En todo tiempo me hizo un cubano, ha sido el rey, ha sido el rey. En todo tiempo me hizo un cubano, ha sido el rey, ha sido el rey. Más grande que la columpia, más grande que el guaguanco, los salones y los batalles, ha sido el rey, ha sido el rey. El habanero y el nacional y los jóvenes del callo, con la Sonora y con Boloña, ha sido el rey. En Galatea, Marti, Belona y Habana Sport. Ah, mi son cubano dejó la huella de su sabor. En Galatea, Marti, Belona y Habana Sport. Ah, mi son cubano dejó la huella de su sabor. A gozar con mi son cubano. Y lo baila el borincano, lo baila el venezolano. A gozar con mi son cubano. Ay, lo baila el panameño y lo baila el colombiano. A gozar con mi son cubano. Lo baila el costarricense y lo baila hasta el peruano. A gozar con mi son cubano. y a gozar con mi son cubano. Y a gozar con mi son cubano. A gozar con mi son cubano. Y lo baila el panameño y lo baila el venezolano. a gozar con mi son cubano.